Los amos de los amos que se cantó la nieve a alcanzar Deja el sol, de la iglesia, de los amos que se cantó la nieve De los amos que se cantó la nieve a alcanzar De los amos que se cantó la nieve a alcanzar De los amos que se cantó la nieve a alcanzar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.